Hola amiguitos Hola chicos Bienvenidos a Juguetes Mágicos de Ari Bien, bienvenidos ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿A qué vamos a jugar Ari? Uy, se ha caído Había una casita de árbol que tenía muchos muñecos que me había regalado papá Noel y una familia de ratones que me trajeron los niños magos Y la de erizos también, ¿verdad? Vale, las de erizos son de Silvanian Families Ve, baja por el... Las de erizos son de Silvanian Families ¿verdad? Y la de ratones de Imaginarium de la familia Camomile igual que la casita ¿Enseñamos la casita? ¿Me cuentas qué es lo que tiene? Tiene muchas cosas A ver, cuéntame Además tiene un campanario ¿Ah, sí? Y un árbol con columpio ¿Y qué más? A ver, vamos a darle la vuelta Y también un tobogán para subir y viajar A ver, el tobogán ¿Es este, no? Sí, es este Este de aquí No, esto parece... Ah, ese también es otro tobogán chiquitito, ¿es verdad? No, esto parece que es una sauna para subir aquí Ah, vale, una cuestecita Y el tobogán está aquí, mira Ay, qué chulo, ¿eh? ¿Qué más tiene la casita, Ari? Una camita, una cuba A ver Enséñamela ¿Y esto? ¿Qué chuli? Una cuba ¿Y esto de aquí? ¿Qué cuelga que es? ¿Qué es eso? Algo para subir y bajar ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? No me creas Tú no eres una niña Tú eres una mamá ¿Una mamá? Sí Pero de seis años Tú no eres una mamá pequeña Ah, sí, claro Porque tengo seis años Vale, vale Toma ¿Entonces yo llevo a la mamá? ¿Y a ti? ¿Y a los papás? Bueno, pues yo tengo una mamá que es un poquito ¿A todos los papás y a todas las mamás? No, solo tengo una mano para poder usar Vale Elige la mamá que yo llevo La que tú quieras yo llevo Mamá, quiero comer Mamá, eres el limón, mamá Bueno, pues dile a tu papá que te haga la comida Ahora yo me voy a tomar el sol Adiós chicos La, 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 la La, 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 la Uy, es que mira, mira que morena estoy No me hace falta Bueno, sí, protector sí que me hace falta Para el sol Ay, qué mona que estoy Me voy a tomar el sol para mantener mi colorcito Mira a tu papá que te haga la comida El desayuno, la merienda o lo que quieras comer Que yo estoy de vacaciones en mi casita del árbol Ahora, la, 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 la Ahora llegas el sol No, 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 yo llevo a la mamá La pongo a tomar el sol Vámonos mamá, arriba La mami está tomando el sol Venga, dame el papá que lo vamos a poner a hacer la comida O el té La comida y el té La comida y el té Las dos cosas Pero me tenéis que ayudar Yo no puedo hacer la comida y el té Bueno, no pasa nada Porque como estamos de campo Vamos a comer manzanas todos Somos animalitos, ¿no? Tenemos que comer manzanas y fruta ¿No crees? Somos roedores Sí Pues ya está Pues todos a comer manzanas Venga, ya están listas Las he arrancado de nuestro árbol del columpio Me parece que se caen Vamos a hacer como se sujetan Ponlos a todos a comer Al ratoncito A la ericita Ay, pero que monada de casita Que me cargo Que me cargo, chicos No te tocaré Me venga rápido Un ratón Un ratón Vale Papá, papá ¿Qué les pasa? ¿Has mirado en el buzón? A ver si nos ha llegado el correo Vale El buzón está aquí, papá Te estás confundiendo Aquí Uy, guau Se caen todos Súbeme las cartas Que me hayan llegado Por fin Sí, las cartas Es para ti Nuestros amigas Van a celebrar algo Y te necesitan Me han invitado a una fiesta Uy, qué guay Es el último aniversario De Disney Es el último aniversario De Disney Que guay El aniversario de Disney O de Disneyland Vaya tos Tienes que cuidarte Tienes que cuidarte Ese catarro Ericito Es que con el frío Que hace ¿Verdad, Peque? He comitado Oh, oh También Ay, ya va mamá ratón A limpiarlo todo Sí Voy a tener que limpiarlo yo Porque mamá erizo Está hecha una cimbre con zona Papá ratón No te preocupes No te preocupes mamá ratón Yo te voy a ayudar Gracias papá ratón Así limpiaba Así, así Así limpiaba Así, así No te sabes esa canción Así limpiaba Así limpiaba Que yo la vi Bien Chocas Bueno chiquitina Nos despedimos Y seguimos jugando nosotras Adiós amiguitos Besitos para todos Besitos para todos Y no olvidéis Si os ha gustado este vídeo Darle like Deditos arriba ¿Cómo? Suscribiros a nuestro canal En el siguiente vídeo Abrimos Más juguetes Más juguetes Y más sorpresas Y nos llenamos una caja Que es Un dejar Que tiene Que tiene hormigas Y es la de cera Tú tienes mucha imaginación Que tiene Que tiene dentro Unas piedritas Que después hay una sorpresa dentro Mejor Olvidamos lo de las hormigas ¿Vale? Yo si quieres Abrimos una caja con sorpresas Pero lo de las hormigas no ¿Vale? Que luego nos harán cosquillitas Adiós a todos Adiós a todos